Hola, mi nombre es Carolina Restrepo y lidero el área de innovación y sostenibilidad. Trabajo para Maggi y Maggi es una compañía, una marca creada en el 2003 por dos hermanas antioqueñas, Manuela y Amalia Sierra, dispuestas a llevar un producto novedoso internacional. Maggi nos especializamos en vestidos de baño, pero tenemos otras líneas como son la línea deportiva, la línea de playa, accesorios y también línea de niños. Somos más de 300 empleados, tenemos dos sedes aquí en Sabaneta y en Río Negro, en la zona franca, donde tenemos un sistema de producción integrado. Este año ha sido un año muy retador, creo que no solo para nosotros, sino para todos. Este sector, sobre todo de las confecciones y de la moda, ha sido muy golpeado, pero creo que en estos tiempos lo que hicimos fue recurrir a nuestra capacidad creativa y de innovación y salir con alternativas diferentes a nuestras líneas normales. Uno de estos proyectos ha sido la línea de protección, donde sacamos tapabocas y prendas especializadas con antifluido y con sistemas diferentes de protección para poder enfrentar el día a día con esta pandemia. Desde hace muchos años hemos alimentado ese circuito de innovación y de creatividad y eso se ve en los momentos más difíciles cuando hay que sacar pues como esa herramienta. También nos ha retado a replantearnos los procesos, a hacer las cosas diferentes, a unirnos, a trabajar en equipo, a ser solidarios y creo que eso ha sido muy importante y ha sido un aprendizaje muy importante. Tenemos una línea nueva de pijamas y vamos a salir con otras líneas novedosas que van a complementar nuestro portafolio. Quienes nos quieren seguir en nuestras redes, también en nuestra página web www.magi.co y también en Instagram como Magi Swimwear y Magi Active. Ahí pueden ver nuestros productos y hacerle seguimiento a lo que hacemos en el día a día con Magi. Creo que es importante destacar el trabajo en equipo, creo que eso nos ha ayudado para unir fuerzas y contar una historia distinta siendo fieles a nuestro propósito, nuestro propósito como que abarca realmente todo en la compañía es We Deliver Magic, que lo que hace es enfocarnos en entregar magia, en que todo lo que hagamos sea sorprendente, en que todo lo que hagamos de una milla extra no nos conformamos con simplemente lo que hacemos y lo hacemos bien, sino que queremos ir más allá y entregar algo más de nosotros en todos los sentidos de la marca y de la compañía. Muchas gracias, un saludo a todos los seguidores de El Tesoro. Chao.